Hola, empezamos este tema número uno, contextos y desafíos para la educación superior. En esta sección se analizan varios factores contextuales y desafíos que afectan al sector de la educación superior e impulsan la innovación dentro de él. La naturaleza específica del contexto de la innovación en la educación superior se ilustra por la influencia de varios factores organizacionales y sistémicos, así como otros factores que pertenecen a circunstancias sociales más amplias. Las afirmaciones de excepcionalismo de las universidades como organizaciones generalmente se refieren a la importancia de la libertad académica y la autonomía en el desempeño de las funciones principales y la capacidad de innovación de las universidades. Por otro lado, a veces se afirma que la libertad académica y la autonomía crean una falta de capacidad de respuesta a las necesidades de las partes interesadas externas y una falta de voluntad para colaborar con actores en otras formas de organizaciones. Otros factores organizacionales que impactan en la capacidad de innovar en la educación superior se relacionan con la estructura de gobierno de la universidad y las personas, como los estudiantes o personal que habitan las instituciones. En el primer caso, las estructuras de gobierno universitario pueden tener un efecto inhibidor sobre la innovación, ya que en algunos casos se han reportado niveles relativamente más bajos de lealtad a la institución que lealtad a las disciplinas académicas del personal académico. En el último caso, la innovación exitosa a menudo surge del entusiasmo y la persistencia individual. Las innovaciones también están estrechamente relacionadas con el contexto institucional específico, es decir, el local, y la misión institucional relacionada. A nivel de sistema, la educación superior se ha expandido significativamente y se ha vuelto cada vez más diferenciada y diversificada en las últimas décadas. La diferenciación y diversificación son notables en varios niveles, en la estructura del estudiantado y en la naturaleza de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y en la naturaleza de las estructuras y relaciones inter- e intrainstitucionales. El grado de diferenciación puede ser un reflejo de las diferencias nacionales y regionales en las características económicas especialmente, pero también en las características de la población estudiantil. Otra característica importante es la creciente internacionalización de los sistemas de educación superior. Las universidades desempeñan cada vez más un papel en un mundo globalizado, compitiendo por los mejores estudiantes, poblaciones estudiantiles internacionalizadas y puntos de referencia de calidad internacional. Las innovaciones pueden responder de manera diferente a los factores contextuales sistémicos y las instituciones pueden tomar diferentes decisiones. Las características contextuales más amplias se refieren a la naturaleza cambiante de las sociedades de las que forman parte las instituciones de educación superior. Los cambios sociales más amplios tienen implicaciones para la educación superior en términos de la naturaleza y el papel de la producción de conocimiento, el papel cambiante del Estado, las relaciones de la educación superior con la sociedad civil y, sobre todo, el papel de tecnología de la información y la comunicación. Las formas de comunicación e intercambio de conocimiento cambiaron rápidamente en las últimas décadas, influyendo en la forma en que las universidades distribuyen su conocimiento e interactúan con la sociedad. El conocimiento fácilmente disponible en Internet, en algunos casos, ha reducido el papel de las universidades como guardianes del conocimiento y la autoridad concebida de los científicos en los debates sociales. Ahora bien, en el contexto de los factores contextuales recién descritos, se han identificado amplios grupos de desafíos interconectados a los que se enfrenta el sector de la educación superior, como por ejemplo, presiones de los procesos de globalización, cambios en la oferta y la demanda de educación superior y cambios en la financiación de la educación superior. Vale la pena señalar que el término desafío denota tanto oportunidades que aprovechar como obstáculos que superar. Especialmente con respecto a lo primero, también se reconoce que estos desafíos no son necesariamente exclusivos de la educación superior, aunque las respuestas a ellos bien pueden necesitar serlo. Si bien los principales desafíos se asocian con la función educativa de la educación superior, se reconoce que también existen desafíos para las funciones de investigación y participación y para las interrelaciones entre ellas.